Arriba, llegó Freni Fernández de Giovanna Y como es, ninguno, Felipe Pajara Cruz Y a ver lo que se le pasa, esta caprichosa Yo voy a sentir yo Por mi amor, pero sin embargo interesa Y a ver lo que se le pasa, esta caprichosa Y a ver lo que se le pasa Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar It's a Russian Roulette It's a game and you'll play